Otro, un abracito ¿Crees que al no estar en un evento grande antes de Minecraft como Sawgames o Squid Game no tienes mucho que comentar más que agradecimiento? Sí, sí Activa los video puntos que me da pena ver carlangas perder 35k de puntos 3 ¿Para cuándo el 12 horas señor? A ver, a ver, a ver, voy a activar el video puntos, a ver, ok Gracias por recordármelo ¿Crees que al no estar en un evento grande antes de Minecraft como Sawgames o Squid Game no tienes mucho que comentar más que agradecimiento? Obviamente, yo creo que es lo correcto que tengo que hacer ahora Meterme ahí a opinar de si está bien o está mal, eso creo que no está sumario Ya me acordé por qué no activo esto Sí, sí, ya me acordé Cuando hablo, lo desactivo Efectivamente, al no estar en otros eventos de Minecraft no tengo... No...